hola muy buenas noches a todos y a todas y bienvenidos un sábado más a living a tope en los 40 dance espero que estéis muy bien de salud y hayáis tenido una muy buena semana hoy programa número 19 con novedades interesantes de diversos estilos y con un nuevo invitado en el apartado del día de la semana es sábado 20 de junio y desde este momento comienza en los 40 dance living a tope y 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 como cada semana comenzamos con las novedades hoy el primer track os quiero presentar se titula cuart y el artista es jordan un track ácido que en el break tiene una línea de cuerdas al más puro estilo detroit Gracias por ver el video. 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 Lo que suena a continuación se titula Girl Boy. Es el remix de Piem y el artista es de Lon. Un track tech house muy recomendable. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, living a tope en los 40 Dengs con Paco Osuna. ¡Suscríbete al canal. 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 A continuación, lo que suena a continuación. A continuación, lo que suena se titula No Scope y el artista es Mendo. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y el artista es Alfonso Forte, un track tecno muy contundente pero a la vez muy pistero. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Y... 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 Gracias por ver el video. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, Living a Tope, en los 40 Dengs, con Paco Osuna. Los sábados, de 11 de la noche, Living a Tope, en los 40 Dengs, con Paco Osuna. Los sábados, de 11 de la noche, Living a Tope, en los 40 Dengs, con Paco Osuna. Los sábados, de 11 de la noche, Living a Tope, en los 40 Dengs, con Paco Osuna. Los sábados, de 11 de la noche, Living a Tope, en los 40 Dengs, con Paco Osuna. Los sábados, de 11 de la noche, Living a Tope, en los 40 Dengs, con Paco Osuna. Paco Osuna. Bueno, y en estos momentos comenzamos la segunda parte de Living a Tope, el DJ Mix. Esta semana tenemos el mix de un artista del cual soy un fiel seguidor de sus producciones, ya que tiene un sonido muy groove y personal. Nacido en Ginebra, pero de padres españoles, y teniendo una infinidad de producciones en sellos tan importantes como Rick It, Get Physical, Save, Defected, entre muchos otros. Además, recién ha editado mi propio label Mindshake, hoy en las novedades puso uno de sus tracks. Es un enorme placer para mí dejaros con el set Temendo, un artista con un sonido y un estilo muy identificable. No, no lo sé. No. Proceso. Es un tr�도o cultural, que tiene un sonido muy profundo. ¡Gracias! 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 En los cuarentavens Living a tope Gracias por ver el video. 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 Gracias. On the ground 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!